Bienvenidos amigos a este espacio de superación personal, muchos minutos de motivación, muchos minutos de superación personal que cambiarán de forma radical y positiva su vida. ¡Empecemos! Bien, en este video vamos a ver algunas de las causas del por qué la gente fracasa, del por qué las personas fracasan. Entonces vamos a examinar las diferentes causas. Una de las causas y una de las principales causas es por echarle la culpa a los demás. Veamos por ejemplo, el ejemplo de los estudiantes. ¿Qué pasa si un estudiante va mal en el colegio, si un estudiante saca pésimas notas? ¿Qué dicen los padres? La culpa no es del muchacho, la culpa no es de mi hijo, la culpa es de los profesores que no saben, que tienen un mal método, que no motivan, que no hacen bien las cosas. Es que los profesores no saben nada y siempre culpamos a los demás. El maestro culpa a los estudiantes y así se forma una cadena y a la larga nadie tiene la culpa. Cuando hay dos esposos que están peleando, es la misma cosa. Uno le bota la pelota al otro, el otro la devuelve y se repite y se repite. Como repito y repita. Es decir, siempre buscamos excusas. Por ejemplo, cuando hay un incidente de tráfico. Todo el mundo es a lavarse las manos. Todo el mundo es a echarle la culpa al otro y a negar la culpabilidad. Vamos a ver también que otra causa es la incapacidad de aprender de los errores. En esto hay que manejar un balance. Recuerde que muchas veces el éxito llega después de varios fracasos y que muchas veces también llega el éxito disfrazado de un fracaso temporal. Entonces, la idea es que usted se dé cuenta de los aspectos en los cuales está fallando y trabaje día a día para orientar estos defectos en virtudes. Tenga muy presente que el mismo esfuerzo que usted tiene que hacer para triunfar, es el mismo esfuerzo que debe hacer para convivir con el fracaso. Es que el principal enemigo de usted es usted mismo. Aunque suene raro, cuídese de usted mismo. ¿Cuántos de ustedes tienen la incapacidad para aprender de los errores? Uno tiene que aprender de los errores que cometió para no volverlos a cometer. No puede ser conformista en la vida. Empiece a partir de hoy a hacer un autoexamen. Y usted mire, examine qué es lo que está haciendo bien o qué es lo que está haciendo mal. Pero no culpe a los demás. La culpa es solamente suya. Pero ojo, porque la segunda causa por la que las personas fracasan precisamente es por culparse a su mismo. Por culparse a sí mismos. Y se dan palo, y se dan palo, y son personas que realmente son perfeccionistas. Que están pensando en detalles en los cuales nadie piensa. Son personas que no son agradecidas. Que no valerán lo que tienen. Que se entran en los errores que cometen. Y es auto... Tienen la tendencia a autocompadecer. La tercera causa por la cual una persona fracasa es por no tener metas claras. Yo le pregunto, ¿Usted tiene metas claras? Oiga, hay una gran diferencia entre mentalizarse para ser campeón y para ser subcampeón. No se le olvide. Después del primero, los demás son perdedores. Por eso es tan importante mentalizarse de lo importante que es ganar. Tenga en cuenta que un día productivo comienza desde la noche anterior. Desde la noche anterior, ¿Cuántos de ustedes están estrasnochando, están perdiendo el tiempo, están viendo televisión hasta tarde? ¿Cómo pretenden que tengan un excelente día? Todo empieza desde la noche anterior. Ahí es donde usted se tiene que programar mentalmente que va a tener un día excelente. ¿Cuántos de ustedes se acostumbraron a pedir, a tener las cosas fáciles? Esto se vuelve un círculo vicioso. Ya que a las personas entre más le den, más piden. Uno en la vida tiene que ser agradecido. ¿Qué es el agradecimiento? Darle gracias a Dios por todas las bendiciones. Cuando usted da gracias, téngalo por seguro que a usted la vida le empieza a cambiar. Porque eso es lo que empieza a atraer. Otra causa del fracaso. Tener metas equivocadas. ¿Cuántos de ustedes después de llegar a los 50 años descubrieron que lo que estudiaron no era, que perdieron el tiempo en la universidad? ¿Cuántos padres de familia pagaron costosas universidades para que los hijos salgan y digan, no, esto no es lo mío? Continuando con las causas por las cuales las personas fracasan, encuentro esta que me causa mucha curiosidad. Querer ir por el atajo. ¿Cuántos de ustedes han confundido el éxito con la riqueza? Eso no se puede confundir. Veamos, ¿qué es el éxito? La realización progresiva de un propósito digno. Póngale cuidado a esta frase. Cuando uno da, uno recibe más de 10 veces más de lo que da. Pero, cuando uno le hace daño a alguien, la vida se la cobra 10 veces más. Entonces, pórtese bien. Vaya por el camino derecho. Escuche la voz de Dios. Escuche la voz de su conciencia. Entonces, evite ir por el atajo. Pero tampoco tome usted el camino más largo. Vea, por ejemplo, la historia del éxodo, la historia de Moisés. Si usted se pone a mirar un mapa de la tierra prometida, perfectamente el Moisés hubiera podido durar 40 días. Pero, se puso a dar una vuelta más larga de lo convencional. E incluso murió antes de llegar. Otra causa que nos aleja del éxito es desistir muy rápido. Vean, por ejemplo, la gran mayoría de negocios exitosos que usted ve hoy en día, no empezaron de un día para otro. Esto no fue un golpe de suerte. No, señor. Fueron procesos largos que duraron, en muchos casos, uno o dos años. El camino al éxito no siempre es el más cómodo. El éxito llega después de varios fracasos. Les dejo una estupenda frase. Triunfar realmente es sencillo. Triunfar es mezclar la fe con el esfuerzo. Cuando usted logra esto, ahí es donde usted empieza el camino al éxito. Usted tiene que aprender a detectar a los fracasados y hacerlos al lado. Evitar la gente negativa. ¿Para qué? Para que no lo logren a usted influenciar. Es totalmente indispensable que usted tenga un propósito definido en su vida. Y trabaje día a día sin importar qué dificultad se le presente. Trabaje día a día en pos de cumplir sus sueños, sus propósitos. Obviamente y naturalmente debe tener una planeación de cómo lo va a lograr. Descubra usted qué dones tiene y saque el esjugo. Excelente, 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 excelente. Bien y mejorando. Eso es lo que usted tiene que decir constantemente. ¿Cómo está usted? Bien y mejorando. Sigamos. Otra causa que aleja el éxito es no superar las derrotas del pasado. Recuerde que el pasado como su nombre lo indica ya pasó. No hay que preguntarse por qué me pasó esto, por qué me pasó aquello, sino para qué me pasó esto, para qué me pasó aquello. ¿Qué aprendí de esto? El fracaso no es fracaso si usted aprendió algo. El pasado, señores, ya pasó. Y por el futuro, para qué se preocupa tanto. Viva el hoy y viva el presente. No sabemos si habrá futuro. Esperemos que si lo haya y sea un futuro excelente. Pero tengan cuenta, con lo único que usted cuenta es con el día de hoy. Acuérdese, téngalo muy presente. La vida es un instante. Disfrute. Agradezca los pequeños momentos. Busque ser feliz. No se amargue por cosas pequeñas, por cosas triviales. Sonría. Disfruta de la vida. Háganle chistes a la vida. Sonríase a usted mismo. Bueno, sigan siguiendo con la conferencia. Otra causa por la que se fracasa es por no saber manejar el éxito. Hay muchas personas que cuando les llega el éxito se confían. Se duermen. Se relajan. No creen en nadie. Creen que el éxito sigue solo. El éxito, tenga en cuenta usted, querido amigo. El éxito es como una espada. Y cuando usted se sienta o se acuesta sobre una espada, ya sabe usted lo que le puede pasar. Una vez lleguen los primeros triunfos, las pequeñas conquistas, las pequeñas realizaciones, ahí es donde usted debe empezar a agradecer, a ser una persona agradecida. Así atrae más éxitos. Y obviamente va mejorando. Debe usted seguir concentrado en pos de un objetivo más alto. Y ante todo, llevar orden y disciplina. Esto es vital. Siguiendo con el video, examinemos otra causa. La falta de fe. Como sabemos, la fe es la certeza de lo que se espera. Y la convicción de lo que no se ve. Como primera medida, debe creer en usted. Tenga la firme creencia que puede lograr su objetivo. Visualice los grandes resultados. Visualice el triunfo. Crea realmente que puede tener éxito y lo tendrá. Usted es el resultado de sus propios pensamientos y de cómo se siente. Este siempre cuidando su mente. Va a ser inevitable que se presente en situaciones en donde su moral se vaya a cuesta abajo. Ahí es donde usted debe esforzarse en venderse la idea que usted puede, que usted tiene la capacidad de triunfar. Recuerde siempre que uno es mejor de lo que piensa que es. Por eso, siempre piense en el éxito. Visualice el triunfo. Visualice cómo logra usted su sueño. Recuerde, entre más convencido esté, mejor le va a ir. Evite a toda costa la tendencia a justificarse. A excusarse del por qué no triunfa. Hay personas que concentran gran parte de su energía en encontrar los justificantes del por qué no pudo. Las siguientes son las excusas más comunes. Excusarse por la salud. Tengan cuenta, no existe la salud perfecta. Todos fallamos en algo. Rehuse conversaciones sobre quebrantos de salud. Evite preocupaciones acerca de posibles enfermedades. Siéntase agradecido por lo bien que está en este momento. De gracias constantemente a Dios por todas las bendiciones. Muchos, tengan cuenta, muchos se excusan en la falta de inteligencia. Es común que subestimen sus propias capacidades y sobreestimen las habilidades de otros. A causa de esta errónea creencia, son muchos los que se venden a sí mismos a muy bajo precio. Lo que realmente importa, amigo, no es cuánta capacidad o qué tanta inteligencia tenga, sino cómo la vende. Cómo emplea usted esos dones, cómo emplea usted esas cualidades. Véndase a alto precio. Vea las razones por las que puede. Y olvídese de lo que no puede. Tenga en cuenta, no es necesario ser bueno en todo. En muchas ocasiones basta con ser bueno en algo y especializarse. En ser disciplinado, en trabajar cada día para hacer las cosas mejor y mejor. ¿Qué tal la excusa de la edad? O muy joven o muy viejo. Esta excusa ha bloqueado a miles de personas que piensan que su edad no es la adecuada. Y por eso ni se molestan en intentar nada. Usted tiene la edad que siente tener. Siéntase joven, saludable, capaz de todo. Si otros pueden, ¿por qué no va a poder usted? Gracias por escucharme. Es mi deseo que todas estas enseñanzas les aprovechen. Se vale repetir el video, darle me gusta y compartirlo. Hasta la próxima.